¿Has sentido que la gente que te rodea no te entiende? ¿Te ha pasado que hay personas con las que logras comunicarte de inmediato, pero con quien incluso te sientes incómodo al hablar? Hay personas con las que una conversación casual fluye sin complicaciones y hay con quienes incluso se siente rechazo. Lograr una verdadera comunicación con las personas que nos rodean es complicado, sea para tus relaciones personales o para tu vida profesional. Saber comunicarse es fundamental. Por eso hoy, Adriana Gallardo nos prepara un video donde nos explica las cuatro personalidades que existen en los seres humanos. Una vez que las conozcas todas, podrás mejorar tus relaciones personales y profesionales. Les quiero dar unas herramientas muy buenas para que ustedes sepan comunicarse con diferentes personas. Yo estoy segura que esto les va a ayudar mucho. Y es las personalidades. Es eso que nos hace únicos y que nos caracteriza como seres independientes y diferentes. Vamos a empezar por Iron Man. Iron Man dice, No me gusta perder el tiempo. Les voy a describir la personalidad de él. Es extrovertido y racional. Innovador y creativo. Dominante y competitivo. Controlador. Es el líder por naturaleza. Se está enfocado a metas. Y es seguro de sí mismo, por lo tanto, es impaciente. Estas personas no están enfocadas a las personas. Están enfocadas a las metas, a lograr objetivos. Por lo tanto, ellos van a hacer lo que sea por lograr su objetivo. Para estas personas, el estar, el sentarse y platicar y conocerte es perder tiempo. Ellos buscan ser exitosos en todo. No les gusta perder el tiempo. Echan a dar proyectos e induce a que se hagan sus buenos líderes. Ellos pueden agarrar un equipo y hacerlos que caminan hacia el objetivo. No les gustan los sentimentalismos. Se empagan fácilmente. O sea, ellos si van a una reunión y en la reunión no se ve que va a ser algo productivo, se aburre. Ellos quieren acción. Soluciona rápidamente problemas y por lo tanto, espera que los demás también lo hagan. Ese es un problema. Porque tiene esta personalidad. Espera que los demás sean iguales. Cuando los demás no responden de la misma manera, a esta persona se le hace que los demás son tontos. Y entonces esta persona es percibida como una persona arrogante. Y lo que pasa es que también debemos entender cómo es que funcionamos. Si ese eres tú, entonces es entender. No quiere decir que haya una mejor o peor personalidad. Lo importante es poder navegar entre las cuatro que les voy a mostrar porque tenemos que convertirnos en Iron Man en muchas ocasiones. Por ejemplo, en tu casa, si hay una reunión y pasa una emergencia, no vas a estar ahí con el sentimentalismo, llorando. Tienes que resolver y te tienes que convertir en Iron Man. En alguien que afuera de los sentimentalismos y vamos a buscar opciones y cómo vamos a agregar el proyecto. Si tú en tu equipo tienes un Iron Man, polo de encargado, él te va a llevar a las metas. De ahí tenemos al Spider Man. Spider Man dice, no me aburras con tantos datos. Él es extrovertido y muy emocional. A él le encanta hablar de sí mismo. Es expresivo, es bromista, salta de tema en tema, es muy rápido, él siempre da muy activo, es muy influyente. Él valora mucho las relaciones con las personas, quiere gustarle a la gente, quiere caerle bien a la gente. Su meta principal es motivar a otros. Pues imagínate si tienes un Spider Man que le gusta ser escuchado y se junta con un Iron Man que le importa poco estar escuchando porque está enfocado en las metas. Ahí es donde los dos tienen que aprender. El Spider Man tiene que aprender que si va a venir a hablar con un Iron Man, no le va a pedir apuntar santo y seña de todo lo que hizo el fin de semana porque lo aburre. Entonces los dos tienen que aprender y Iron Man también tiene que aprender cómo comunicarse con el otro. Tiene que darle tiempo también para que sea él. Si no, se aplastan, se apagan unos a los otros. Siempre quiere andar con alguien y es el candidato ideal para reunir a otros a trabajar en equipo. Cuando ha hecho las cosas bien, también espera reconocimiento. Entonces también nosotros como líderes debemos de tomarnos el tiempo para darle el reconocimiento. El Spider Man, sobre todo, si se lo das al público, lo ama. Luego nos vamos a Capitán América. El Capitán América es el que te dice si quieres saber lo que pienso, pregúntame porque yo no te voy a dar ningún espacio. Es muy reservado, muy complaciente. A todo el mundo le dice sí. Es conciliador, es muy leal. Esta persona sabe ser muy buen amigo, es muy, muy leal y es muy servicial. Su meta es lograr la estabilidad y la armonía en su hijo. Quiere apoyar a otros y hacer que existan relaciones ordenadas. Él valora mucho las relaciones, por lo tanto evita los conflictos. Sus fortalezas es que aceptan formas de trabajo definidas y claras. Prefiere mantenerse en un mismo sitio de trabajo, no le gusta mucho que ellos moviendo. Le gusta agradar a otros y lograr la armonía. Es paciente y se especializa en un área. Es muy responsable y se concreta en su tarea hasta que la termina. Es muy calmado y puede calmar fácilmente a otras personas. Y por último tenemos el Black Panther. El Black Panther es el que te dice dame toda la información posible. Es introvertido y racional, pero es lento para tomar decisiones. Controla muy bien sus emociones. Es que no se enoja fácilmente, no explota, no es intensivo, todo lo guarda acá adentro. Alguien por ahí decía tiene un laboratorio aquí adentro donde no va a cometer errores. Por eso muchas veces se tarda en expresar o tomar una decisión porque tiene el perfeccionismo a todo lo que da. Entonces esta persona no va a tomar una decisión así o así que en caliente porque no quiere cometer errores. Si va a cometer un error, lo va a cometer aquí adentro donde nadie sepa, donde nadie se dé cuenta porque quiere ser perfecto. Esto hace también que él no avance en la vida. Que esté esperando el momento al guardo, ¿no? Presta atención a los pequeños detalles. Es muy, muy, muy metódico, muy cauteloso. Es perfeccionista, es observador. Miren los que están al avance observando, prenden por mandroca pero no expresan. Estas personas son muy buenas para trabajar en los números, para trabajar en todo lo que son reportes, todo lo que es administrativo, donde hay que llevar un orden, donde hay que hacer trabajo repetitivo. Siguen normas y reglamentos sin ningún problema. Siempre busca la exactitud, no solo es ver a lo mejor de los demás, sino especialmente de sí mismo. Puede trabajar en equipo, pero prefiere trabajar solo. Esto es más solitario. Le gusta. El Spider-Man le gusta andar con alguien, trabajar con los demás. El Iron Man le gusta, se divide y lo ve en un post. Este, el Black Panther prefiere trabajar solo. Ok, necesita formas de trabajo además comprobadas. Esta persona necesita estadísticas. Si tú eres un Black Panther y te vas a poner a darle estadísticas, sí, claro que sí, señor, tenemos esta empresa que tiene tales anuncios y los números y las estadísticas y colores y opciones a un Iron Man no le importa. Entonces, también tú tienes que saber reconocer si estás en ventas, a quién estás hablando para hablar en su idioma. Si es un Iron Man y es en ventas, para que cierres esa venta rápido, dale nada más la información que necesita para que te diga sí. Si le empiezas a enredar, si le empiezas a hablar de muchas cosas, o empiezas con los sentimentalismos, te dices, ¿sabes qué? Ahora sí que de ahí hablamos, dame tu tarjeta y yo te hablo y te voy a hablar. Entonces, también esto se aplica no solamente para su equipo, se aplica también para su familia, para sus hijos, la esposa, para la novia, la novia que tienen o la que quieran tener. También es importante saber qué personalidad tiene para saber cómo hablar, ¿sí? A su papá, a su mamá, a su suegra, a la gente del trabajo, a sus jefes. Eso es lo bonito, aprender las cuatro personalidades y de ahí poder navegar entre las cuatro y convertirnos en cada uno de ellos. Aprende estas personalidades, pero sobre todo observa a las personas e identifica cuál de todas predomina en ellos. Verás que si sabes hablarle a cada uno de acuerdo a su personalidad, así sean tus ventas, tus amigos o hasta tu pareja, lograrás una comunicación profunda y alcanzarás lo que te propones con esa persona. Mantente conectado y no te pierdas lo que Adriana nos tiene preparado para la próxima semana. No olvides dejar tus comentarios y déjame saber qué otras preguntas, inquietudes, ideas tienes. Estoy aquí para ti. Dale click a la campanita, suscríbete y recibe las notificaciones para que te avisen cuando tengo un nuevo video. Besos. Chau.